Ok gente, una noticia rápida que les traigo y es que los sandinistas son unos ridículos. Ustedes recuerdan que hace unos meses dijeron que las sanciones son condecoraciones. Eso lo decía Ortega, eso lo decía Laureano Ortega, eso lo decía Gustavo Porras e infinidad de diputados sandinistas. Pues si las sanciones son condecoraciones, hay que se queden con ellas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ayer? Aprobar una ley para evitar que las instituciones financieras de Nicaragua acaten esas sanciones que hace Estados Unidos y Europa. ¿Y por qué las tienen que acatar? Porque recuerden, la banca internacional, el que la domina es Estados Unidos. Y si Estados Unidos hace una sanción, impone una sanción y un banco extranjero no la acata, pues lo sacan del sistema internacional que se llama SWISH, que es el sistema de mensajería entre los bancos. Entonces quedan fuera de la red de comunicaciones bancarias internacional. Por eso es que las sanciones tienen que ser acatadas por las entidades financieras nicaragüenses. Porque ellas están enlazadas al sistema bancario internacional que el que lo domina es Estados Unidos. A ver, pero vamos a hablar de esta locurita que aprobaron ayer, que les va a salir al tiro por la culata. Lo único que van a hacer es hacer que los bancos criebren, pero eso va a ser tema de otro video. Vean, la Asamblea Sandinista aprobó este lunes en su totalidad la Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Extranjeras. Así se llama la ley, Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Extranjeras. Pero les quiero leer algo importante que dice la ley, y esto es muy peligroso para los bancos. Vean, las instituciones del Estado, autoridades, funcionarios y empleados públicos, ciudadanos y entidades privadas, en el caso de ser afectados por la aplicación arbitraria de sanciones, podrán solicitar la restitución del servicio prestado y el resarcimiento de los daños si procede, conformidad a lo establecido en la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias. ¿Qué nos quiere decir esto? Simple, si Estados Unidos sanciona X a un alcalde sandinista, al alcalde sandinista todas las instituciones bancarias del país les congelan las cuentas, bloquean sus tarjetas, le impiden hacer transferencias electrónicas mediante los bancos, transferencias bancarias, él está muerto financieramente. Pues entonces, si eso sucede así y los bancos lo hacen, como lo tendrían que hacer, y lo han venido haciendo, este alcalde va y se queja en algún juzgado y impone la demanda, pues vienen y las autoridades sandinistas le aplican la multa correspondiente al banco que le va a tener que pagar a ese alcalde sandinista afectado. Bueno, un ejemplo X que les pongo. A ver, otra cosa importante que yo leí por aquí, espérense que se las voy a buscar. Otra cosa que dice la ley que también me llamó la atención. La nueva ley establece que, en Nicaragua, se declaran nulas y sin efecto jurídico alguno las sanciones impuestas por estados, grupos de estados, gobiernos u organismos extranjeros que violen el derecho internacional. Estas sanciones carecen de validez y aplicabilidad en todo el territorio nacional, independientemente de su naturaleza o alcance. Bueno, básicamente, gente, esto es lo que hacen en Corea del Norte. Que todas las sanciones internacionales que les meten, obviamente, los norcoreanos en su país no surten efecto. Y miren cómo está Corea del Norte. Entonces, ustedes quieren esto para Nicaragua, yo no. Pero veamos hacia dónde va a parar. Y les digo algo. Esto va a ser un tema muy importante en los próximos meses, cuando la ley ya esté vigente y Estados Unidos imponga las sanciones que ha venido imponiendo, que son privadas. Recuerden que Estados Unidos no da el nombre de los sancionados. Eso solo lo conoce Estados Unidos y a los bancos que le facilitan y le dicen este, este y este, lo tenés que bloquear porque está sancionado. Suscríbanse, comparten. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.